Déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Cumbia Nova Y este es una más para William, el rey, en su onceavo aniversario Baby ya no lo entiendo, se te lastimó, ayer llegó volendo a perder mi traición Que se te inventó un cuento, sabes que no es verdad, pero aún así sigues con él, no sé por qué será Si yo fuera él, baby yo, te preocuparás si no estoy, voy a regresar antiguo amor La noche será, amándonos más, que mujer que merece así, muchos diamantes, muchos rubis Mi estrella será y te lo quiero demostrar, déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Te daré amor de bueno, haz de mí tu dueño, verdadero amor verás en mí Y el saludo es, con amor, para Gallita Félix, que parte del rey Escúchalo, publicidades chino, I am Brooklyn, New York Describir tu belleza, me hace sentir dolor, de pensar que no sabrás, si estás con él, lo que tú vales amor A donde vayas, no dejan de ver, que tú tienes de todo De cabeza a los pies, debes también, debes saber Si yo fuera él, baby yo, te preocuparás si no estoy, voy a regresar antiguo amor La noche será, amándonos más, que mujer que merece así, muchos diamantes, muchos rubis Mi estrella será y te lo quiero demostrar, déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Te daré amor de bueno, haz de mí tu dueño, verdadero amor verás en mí Julio César Neri, y Andy Vázquez, y los lunáticos de New York ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si cuando despiertas en su cama, piensas en mí, es mi nombre que llamas. Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama. Dime si cuando despiertas en su cama, piensas en mí, es mi nombre que llamas. Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez si ese hombre te ama. Cómo lo sé yo, cómo lo sé yo. Dime si te hace el amor. Dime si te hace el amor. Cumbia. 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 Ese es un éxito más. De Rodrigo Castillo. Y su sonido, sal, pero voy Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Él me enseñó a besar, quien me está ocupando Él me enseñó a besar, quien me está ocupando Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Que eres Tene, de Semix, de Tuachó, de Guadalupe Castillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Hice un rumbo pico, recordando Hice un rumbo pico, recordando ¿Quién me enseñó a besar, quien me está ocupando? ¿Quién me enseñó a besar, quien me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar S.O.S. C.O.S. C.O.S. Aralame, colpota Antealame, colpota Lo algo P Condido Castillo Oye Ló A po' santo, a po' santo, sabanocito A po' santo, a po' santo, diga Diga, diga, diga ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Y este es una más Para William, el rey, en su onceavo aniversario Ve y ya no lo entiendo Si a ti te lastimo Ayer llegó oliendo A perder mi traición Que se te inventó un cuantro Sabes que no es verdad Pero nací Sigues con él No sé por qué será Si yo fuera él Baby, yo te preocuparás Si no estoy Voy a regresar Antiguo amor Anoche será Amándonos más Qué mujer que merece así Muchos diamantes, mucho rubí Mi estrella será Y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno Haz de mí tu dueño Verdad del amor Verás en mí Y el saludo es Con amor Para Yayita Félix De parte del rey Escúchalo Publicidades chino I am Brooklyn, New York Describir tu belleza Me hace sentir dolor De pensar que no sabrás Si estás con él Lo que tú vales, amor A donde vayas No deja de ver Que tú tienes de todo De cabeza a los pies Debes también Debes saber Si yo fuera él Baby, yo te preocuparás Si no estoy Voy a regresar Antiguo amor Anoche será Amándonos más Qué mujer que merece así Muchos diamantes Muchos rubí Mi estrella será Y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno Haz de mí tu dueño Verdad del amor Verás en mí Julio César Neri Y Andy Vázquez Y los lunáticos De New York Verás en mí No te preocupes Y aquí Y este es otro éxito más De David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrappy Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón No lo puedes matar Y yo no sé amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Vocali Y este es el estilo Y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero en mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Quedó besándote Y yo no sé mi amor Y yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Esto no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor Debiste por lo menos Regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora son obres sentimientos En mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Y a toda tu mandado Hoy logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el estilo Y el sabor Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Esto no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión Él fue diseñado Si esto fue un juego amor Debiste por lo menos Regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora son obres sentimientos También tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Y en vivo hay más final Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte ¡Gracias! 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 Siento el amor que estás ocultando Aunque te lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vives las estrellas desde su ventana No te mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si no puedes callar esa voz Ella nació de ese dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú, mi bendición Que acaso no habías prometido Un eterno amor Balán Guerrero No te engañes No te engañes Aunque despiertes en otra cama Vives las estrellas desde su ventana No me alimentas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si no puedes callar esa voz Si no puedes callar esa voz Mi bendición Mi bendición Que acaso no habías prometido Un eterno amor No te engañes No te engañes No te engañas más No te engañas más De Gerardo Rosas Y sus dos amores Mari y el pequeño rey Porque el rey es el que manda Lo que tiene esa mujer Es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Le hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores No es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Para el que representan Al Cojuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producciones Medina Ella decide quién Le da sus besos Le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere saturarse Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Desde Queens, New York Sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia Miguel Camargo Y la familia Pérez Cumbia Cumbia Coba Cumbia Cumbia Y este es un éxito más De Edgar Sinto Publicidades El impactante timidazo Allá en Filadelfia Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me enviaste y te jugaste Con mi pobre corazón Después tú me dijiste Que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste Como un niño sin juguete Que dolor El que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto De pronto me engañaste Me enviaste y te jugaste Con mi pobre corazón Después tú me dijiste Que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste Como un niño sin juguete Que dolor El que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Y este es un éxito Para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere, qué chévere, qué chévere Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Me juraste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño Sin juguete, qué dolor El que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor 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 ¡Gracias! 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 No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablar me da igual Que hablar me da igual Que hablar me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No hay nada que explicar No hay nada que explicar ¡Gracias! Dijiste que no tenía remedio, que esto le iba a hacer así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor el que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran tólogo Siento un gran tólogo Siento un gran tólogo Siento un gran tólogo Cuatro, cinco Que siga esa reina A mí me culpaste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y me culpaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto le iba a hacer así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor el que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran tólogo 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 No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Y el famoso smoking y los tremendos de la rumba en mi hotel Estos fiestas, yo no puedo vivir Si por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y si quieres cumbia, el famoso chueco, Publicidades Mailín, el que representa en Copanatoia, Guerrero. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Dime si... Cuando despiertas en su cama, piensas... Dime... Dime si... 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 Sabor. Grupo Intense. Gana. Este solitario que te dé cuando dijiste aquel día y así Si era la dignidad que tenías que partir Solo tengo de vivir una foto tragedia Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir palabras? No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Siento amor muy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Siento amor, ya lo vivo Solo tengo desolación Grupo Quinta ¡Suscríbete! Mirando tu retrato Y también pedirte Que te vaya bien Palabras no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Muy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo Desolación Desolación Intermedio Y este es el estilo y el sabor Pintor DynPhone Pintor Danno ¿Hasta tu amor? Tampso Dezolación Pintor Palabras no, no hay Oye nada más que cumplió No, no, no Oye nada más que cumplió No, no, no Oye nada más que cumplió No, 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 no Oye nada más que cumplió No, 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 no Y este es otro éxito más De David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente, Alex Rivera El infamoso Scranton Creí poder defenderme Pero en mi corazón Tú no, 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 no Una más de los hermanos rojas Una más de los hermanos rojas Aginga con qué no, 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 no... Aguarde silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero en mi corazón, ¿quién le puede explicar? Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Y yo no me quiero enamorar Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Te dieron luz a mi vida, iluminaron mi amor, te dieron luz a mi vida. ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar. ¿Quién me está ocupando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara. ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar. ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? 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 ¿Qui Y ahí va, para Cristo Espinoza, DJ Heavy, el más pesado Y ahí va, para Cristo Espinoza 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 Audiojungle 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 News Audiojungle Audiojungle Gracias por ver el video. Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.